Hoy vamos a ver qué es la eutanasia y cómo ha evolucionado a través de la historia. Eutanasia quiere decir buena muerte. Desde el punto de vista médico, se trata de acelerar la muerte de una persona que está sufriendo un gran dolor físico, asistida siempre por un médico y con permiso de una autoridad. También hay una cosa que se llama el suicidio asistido, que es cuando un médico prescribe un veneno a un paciente, pero es la persona quien lo ingiere. Pero eso no es legal. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la eutanasia, que siempre se ha pretendido reglamentar. En los pueblos primitivos existía la práctica de ayudar a la muerte por generosidad o por piedad. Podían ser ancianos que sufrían por excesivos achaques o quienes padecían una penosa enfermedad. Recordemos que la medicina estaba muy atrasada y poco se podía hacer para aliviar a los pacientes. Era frecuente que las viudas se suicidaran, pues la mujer no valía nada. No se podía mantener por sí sola. Cuando quedaban solas y sin familiares, sentían que no tenían otro remedio que suicidarse. En el mundo grecorromano, la eutanasia tuvo más defensores que opositores. Recordemos la muerte de Sócrates, que estaba acusado de corromper a la juventud y de no adorar a los dioses griegos. Fue condenado a morir envenenado por Sicuta en el año 399 a.C. Sus discípulos planearon una fuga, pero el buen Sócrates se opuso y prefirió cumplir la sentencia. Pasó sus últimos días con sus amigos y sus discípulos, estaba contento y cuando llegó el día, se tomó el veneno. Cuando sintió que estaba haciendo efecto, se acostó boca arriba y esperó con dignidad la muerte sin emitir un solo quejido. Hipócrates, el padre de la medicina, se opuso a la eutanasia. Pensaba que un médico podía curar al igual que matar, por lo que hizo jurar a los médicos que no ayudarían a morir a nadie. Así la persona lo pidiera expresamente. Eso figura en el juramento hipocrático que hacen todos los médicos cuando se gradúan. Antes del cristianismo, los estoicos influyeron muchísimo en el pensamiento del imperio romano. Ellos pensaban que el bien estaba en la sabiduría y que era esta la que permitía liberar al ser humano de las pasiones y los deseos que tanto perturban la vida. Séneca, Epícteto y Marco Aurelio fueron los tres filósofos estoicos que están documentados y fueron bastante radicales en aceptar la eutanasia. Séneca pensaba que el hombre debe decidir libremente sobre el sentido de la vida y sobre si debe seguir viviendo. Pensaba que la vida no se debía amar ni odiar en exceso, que era preferible quitarse la vida a vivir sin sentido y con un gran sufrimiento. Epícteto creía que si la vida no tenía una finalidad y solo generaba sufrimiento para el enfermo y para los que le rodeaban, esa persona tenía derecho a decidir si debía seguir viviendo o no. Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, es más radical aún. Dice que es la razón la que debe indicar a la persona cuando llega el tiempo de morir. Sobre el cristianismo sí que se van a sorprender. Al principio el cristianismo veía el suicidio como una forma de martirio. Fueron los filósofos cristianos quienes comenzaron a poner orden porque eran tantos los fanáticos que creían que llegarían al cielo suicidándose que San Agustín en el siglo IV dijo que el suicidio era un homicidio y que no había excepciones. Ni siquiera en caso de gran dolor o sufrimiento físico. Un siglo después se incluyó en el código canónico con sanciones para el fallecido. Por ejemplo, se prohibía decir misa para el muerto. No lo podían enterrar en un cementerio o campo santo. La familia quedaba con un baldón y excomulgaban a aquellos que hubiesen intentado suicidarse y hubiesen fallado. Durante la Edad Media la Iglesia Católica condenó el suicidio y la eutanasia. Recrudecieron las penas. La Iglesia se quedaba con todas las propiedades del suicida. Dejaban a la familia en la miseria. Pero en caso de guerra o reyertas se remataba a los heridos que no se podían curar por misericordia. Recordemos que la medicina estaba muy atrasada y era muy poco lo que se podía hacer por un herido grave. En el Renacimiento, cuando el pensamiento comenzó a transformarse, se empezó a mirar la eutanasia como un buen morir. Thomas Moreau en su obra Utopía dice que se debe prestar todo auxilio a los moribundos. Pero que en caso de sufrimiento extraordinario se podía permitir acabar con su vida. Pero solo si el paciente estaba de acuerdo. Aun cuando decía que debía mediar un permiso de una autoridad fuera civil o religiosa con el fin de evitar abuso. A comienzos del siglo XVII es Francis Bacon quien se refiere por primera vez a lo que hoy conocemos como eutanasia. O sea, a que hubiese la mediación de un médico para acelerar la muerte de un paciente. David Hume, que era un filósofo e historiador escocés del siglo XVIII, justifica la eutanasia observando que si el único que puede disponer la vida es Dios, tan criminal sería salvar una vida como destruirla. O sea, que el hombre estaba inerme ante esa posibilidad. Jeremías Bentham, filósofo, jurista y economista inglés del siglo XIX, como cree que cualquier acción es moralmente buena si produce más bien que mal, dice que la eutanasia es buena, siempre y cuando conlleve a un bienestar para el enfermo y para su familia en vez de prolongar el sufrimiento de ambos. A partir de la revolución francesa dejó de castigarse el suicidio, que es la tradición que ha continuado hasta el día de hoy. Entrando a otro terreno, este algo farragoso, la eugenesia y el darwinismo social buscaban perfeccionar la raza humana confiando cada vez más en la ciencia. En el siglo XX, con la aparición de la genética moderna y el interés en mejorar la raza humana, se fue convirtiendo en un concepto político que tenía dos corrientes que son las siguientes. La primera es la eugenesia positiva, que busca aumentar el potencial de los individuos considerados superiores. Y la del otro es la eugenesia negativa, que pretende apartar a los individuos considerados inferiores o defectuosos. En la primera mitad del siglo XX, se comienza a hablar de la superioridad de la raza blanca anglosajona en los Estados Unidos y en Europa. Algunos filósofos que después respaldaron las locuras demenciales de Hitler y de los nazis comenzaron a proponer la muerte de las personas que ellos consideraban inferiores, como podían ser los enfermos mentales y los discapacitados. O sea, habrían matado a Stephen Hawking. En 1939, Hitler, que llevaba varios años instigando a los judíos, a los gitanos y a otras razas, autorizó por primera vez la eutanasia de un niño con una discapacidad severa y expidió una ley que obligaba a informar a las autoridades del nacimiento de niños con defectos físicos. Tres peritos serían entonces los que decidirían si el recién nacido debía o no seguir viviendo. Uy, qué horror. El dictador expidió toda una normatividad que legitimó la eutanasia en Alemania. Era la primera vez que una autoridad política elegida democráticamente ordenaba a matar personas que el régimen consideraba inferiores. Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial y de todas las atrocidades de los nazis, es cuando la eutanasia se convierte en un tabú. Hasta aquí esta controvertida historia de hoy. Mañana vamos a ver el caso de Marta Sepúlveda en Colombia y del médico Jacques Queborquian para que ustedes saquen sus conclusiones. Pero cuéntanos cómo te ha parecido esta historia de la eutanasia abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!